Hola, estamos acá en vivo, en la pelea que se realiza acá en el Gimension Master, nuestra recurrencia de público, estamos acá con el Áspero, Nicolás, el Áspero Celada, en la cual va a hacer una pelea, hola, ¿qué tal Áspero, cómo te sentís? Bien, bien, tranquilo, confiado, quiero saber cómo se va a desarrollar la pelea. ¿Conocés a tu rival? Sí, pero bueno, vamos a ver cómo desarrollamos la pelea y vamos a dar lo mejor, como siempre. ¿Alguna expectativa? No, no, solo a dar lo mejor y a dejar todo. ¿Cómo te preparaste estos últimos días? Bien, estuvimos entrenando a full, metiendo más explosividad, un poco más de pegada, así que vamos a dar lo mejor para terminar la pelea antes del límite. Sabemos que esta semana, volteando a jugar, te metiste en lo cabo a un compañero tuyo, en la cual fue un gancho al hígado. Sí, un gancho al hígado, bueno, vamos a tratar de hacerlo de vuelta a ver cómo sale y nada, dejarlo mejor. ¿Querés mandar saludos a algunos de los compañeros del gimnasio y demás? Saludos a todos los compañeros del gimnasio, a mi vieja y, bueno, a mi entrenador acá. A nadie más, agradecer. Bueno, saludos, te deseamos todo lo mejor y mucha suerte en la pelea. Adiós, también.